Hola que tal amigos, soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente aquí con ustedes en su canal. En esta oportunidad vamos a aprender un tema relacionado con Microsoft PowerPoint. Por ahí abrimos un archivo de PowerPoint, vamos a insertarle algunas diapositivas, vamos a darle un modo de diseño, ahí está, tenemos estas diapositivas con este diseño. Vamos a aperturar otro, CTRL U, agregamos más diapositivas y le cambiamos otro diseño. Ahí está, tenemos entonces una diapositiva con este diseño y esta diapositiva con este diseño. Lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo pasar unas diapositivas que están con su propio diseño, pegarlas en otras diapositivas que están con su propio diseño, sin que estas se puedan modificar. Ok, voy a pasar esta diapositivas acá de color negro, seleccionamos todas las diapositivas, en todo caso presionamos CTRL SHIFT y flecha FIN. Y ya se selecciona toda la diapositiva, clic derecho, copiar, nos dirigimos a la diapositiva, lo voy a pegar acá intermedio, justo en esta parte, clic derecho y le damos a mantener formato de origen. Porque le damos acá, porque le damos a mantener formato de destino y se combina con las diapositivas que están en esta parte, sin embargo, si damos clic derecho, mantener formato de origen. Ahí está, ahí está, lo que les decía, este fondo muy particular y el fondo, las diapositivas que hemos copiado siguen conservando sus propios formatos. Así simple y sencillo cuando quieres unir diapositivas y cada quien tiene su propio diseño. Eso es lo que hemos querido compartir con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal, tenemos diferentes listas de reproducción, compartir el video, pronto estaremos con ustedes. Hasta la próxima.